Yo soy de los que piensan que los problemas de tu casa no los resuelves en casa de tu vecino. Te vas a tu casa y te encargas de ellos. O sea, mi plan es, estoy aquí de momento, pero mi plan es ir ahí. Eso me he dicho, panafricanismo sin África, es como jugar al fútbol sin balón. Los cambios se tienen que hacer ahí. Oye, oye, levántate, oye, 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 negro, 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 oye, conté en pie. Hola, ¿qué tal? Aquí de regreso haciendo vídeos concienciadores por una guinea mejor. Hoy voy a reaccionar a una entrevista que tuvo Mr. O, harán dos años por ahí. Mr. O estuvo hablando sobre el panafricanismo. Ya sabéis que yo soy todo sobre el panafricanismo. Mr. O estuvo hablando sobre la crisis cultural que sufren muchos africanos al irse a Occidente. Mr. O estuvo hablando sobre la prostitución intelectual de la comunidad negra. O sea, que quédense sentados que aquí vamos a tener mucho de qué hablar. Y dicho eso, let's go. El panafricanismo sin África es como jugar al fútbol sin pelota. No tiene sentido. Todo tiene que estar enfocado en hacer que nuestro lugar de origen mejore. Porque si no, es como vivir sin rumbo. Y ahí es la base de la conciencia negra para mí. No es solo estar aquí o protestar o querer conseguir derechos civiles. Mejorar nuestra situación en Europa. Porque si nuestra situación desde nuestro lugar de procedencia no mejora, el respeto que estamos pidiendo aquí nunca se va a conseguir. Por ejemplo, China. Lo que os quiero decir, Mr. O es que tú no puedes ser un muerto de hambre, que pasa hambre en su casa, tal cual, y luego llegar a mi casa y pedir que quieres comer caviar. Extrapola ese ejemplo a la realidad de los inmigrantes que llegan a Europa y te vas a encontrar que Europa nunca os va a dar la igualdad que estáis pidiendo con esos movimientos reivindicadores. Por más amante de los derechos humanos que ellos se digan ser. La gente por lo general te juzga por tu lugar de procedencia. Entonces es eso. No tienen conciencia, pero conciencia base a su lugar de origen. Eso es conciencia negra para mí. Entonces vamos a hacer que nuestro lugar de procedencia esté mejor. Es la base para mí. Es la conciencia negra. Porque si no, serán triunfos personales siempre. Obama es un triunfo personal, pero no es un ejemplo a seguir, no es un modelo. Para todos esos que digan, mira, yo me desentiendo del África, todos esos que vais ahí a Occidente con movimientos de mendigos, para pedir aceptación. Digamos que alguno vaya a Occidente, muchos se hacen médicos, porque hay más médicos ganeses en los Estados Unidos que en la propia Ghana. Hay más intelectuales guineanos en España que en la propia Guinea Ecuatorial. Y esos logros personales de esos individuos no sirven para nada a Guinea Ecuatorial. Esos logros son particulares y no tienen ninguna influencia en el bienestar del pueblo ecuatorguineano. Entonces, los logros que cosechéis de manera individual no significan nada para el pueblo de Guinea Ecuatorial. Son logros personales y nosotros estamos hablando aquí de una unión. Estamos hablando del panafricanismo como un movimiento. Bueno, hay un concepto que Wes Barna introdujo y que es un concepto filosófico que es el entanginizados. Sí. ¿Qué significa? O sea, ¿qué representa? Una persona que... ¿Lo que Marco me llamaba aquí o Tom? Bueno, prácticamente es lo mismo. O sea, negro por fuera, blanco por dentro. Todo empieza desde los padres porque la educación de casa es importante. Hay entanginizados que han nacido en África, han llegado aquí y han dicho esto es mejor que lo que tenemos en África. Mejor me olvido de lo que tenemos, no pienso volver nunca, me voy a quedar aquí. Potencia al humano que se pierda. Hay otros entanginizados que son... Para mí son un peligro para nuestra evolución. Los hay que han nacido aquí, han crecido aquí. Y lo único que salen de África es el que ven en los documentales. Nacional Geográfica, sí. Sí, no tienen ningún tipo de interés. De hecho, acostumbran a decir a mí no se me ha perdido nada ahí, ¿qué voy a hacer ahí? Y cosas de ese tipo, ¿no? Y son personas que... Son un potencial humano que África pierde. Entre los que vienen, entre los que han nacido aquí, que no tienen ningún tipo de interés en cómo vaya a África, aparte de la estética de África. En la actualidad, los occidentales, los europeos, ya no tienen que invadirnos con sus tanques, con sus armas, para obligarnos a hacer lo que ellos quieren. Porque han creado esas secuelas, fruto de la colonización. Y ahora tú tienes a tus propios hermanos pensando como occidentales. Porque si tú tienes a una persona en Guinea Ecuatorial que se forma en un colegio español, éste piensa como español. Y si tú tienes a una persona que se forma en un Turkin School que está en Guinea Ecuatorial, este personaje no va a pensar como un cuarto guineano, va a pensar como un turco, porque se le forma para que piense como un turco. Entonces crear el panafricanismo es complicado cuando tenemos actores de occidente impidiendo esa creación de la unión africana, esa creación del panafricanismo. Claro, pero a los negros bling no les gusta esa opinión tuya. Los negros bling bling, chaca chaca, bum bum, chaca. Porque son los de la estética africana, todo por África, pero sin África. Me he visto, me dejo el pelo afro, como molo, y solo es estética. Este le dices que date una vuelta por tu país de origen. Ah, es que yo nunca estaba, hablas algún idioma. No, 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 pero sabe hablar inglés, francés y todo lo demás. Es que mis padres no me... Pero tus padres tampoco te enseñaron inglés. A lo mejor es una cuestión de interés. Te has interesado en conocer inglés. Es lo que has interesado en conocer inglés. Son de los que te van ahí llenando la boca de que no somos del Model Land. Saben utilizar la cultura africana como una moda, como algo de lo que se tiene que exhibir. Si realmente vivís la realidad africana, que es en el Model Land, que es en el continente. No vivís la realidad africana. Exhibís la cultura africana, pero no vivís la cultura africana. Entonces, es de lo que está hablando amistad hoy. Es un tipo al que yo admiro mucho por su manera de pensar, por su visión, por sus creencias. Y yo le califico como el mejor apero que ha conocido Guinea Ecuatorial, principalmente por esos valores que tiene. África ha sufrido un daño físico, moral, espiritual. Es una mutilación en toda regla. Los africanos lo sienten mucho más. Mucho más porque el daño se lo han hecho directamente a ellos. Y la diáspora se debería unir mucho más de lo que lo está haciendo. Porque no se sienten nada, nada, nada identificados con África. Por las secuelas de la esclavitud, por los ataques mediáticos, por todo, no se sienten para nada africanos. Nuestra propia historia de la Biblia, nosotros la contamos con canciones. Es un conocimiento milenario que se ha ido heredando por los tiempos a través de cantos. La gente ha llegado, nos han destrozado todo, nos han enseñado a Cristo y nos lo hemos creído. Puede ser verdad o no, pero nuestras verdades propias de los africanos no son verdades de nuestra cultura. Son verdades que nos han implantado. Nos las están implantando cortándonos la lengua cuando queríamos hablar. Eso ha estado bien, espero que les haya gustado. Este es un vídeo muy extenso. La entrevista de Mistah O duró aproximadamente 40 minutos. No puedo traer todo en este vídeo. Os traeré más partes de la entrevista, mi reacción. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Darme likes, darme vuestro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!